¡Ay! ¿Para qué? ¿Para qué quiero tu cariño? Me faltan fuerzas para amarte, me ha destrozado el corazón Es tarde ya, para poder formar de nuevo Una ilusión que ya te ha montado, por el capricho de tu amor Es mejor que olvides lo que no se puede realizar El destino se interpuso en vez de la felicidad ¡Ay! ¿Para qué? ¿Para qué quiero tu cariño? Me faltan fuerzas para amarte, me ha destrozado el corazón Es mejor que olvidemos lo que no se puede realizar El destino se interpuso en nuestra felicidad ¡Ay! ¿Para qué? ¿Para qué quiero tu cariño? Me faltan fuerzas para amarte, me ha destrozado el corazón Me ha destrozado el corazón ¡Ay! ¿Para qué quiero tu cariño? ¡Ay! ¿Para qué quiero tu cariño? ¡Ay! ¿Para qué quiero tu cariño? Gracias por ver el video.